Menú nuevo Freddy salieron, volaron, volaron. Bondiola con salsa de mostaza, fue lo que más buscó la gente. Y bueno, después tenemos costeletas y salchichas de viena con chucru. Bondiola al horno, a ver, me lo destapás un ratito, o ahí tenemos la costeleta. Los carrés de cerdo. Los carrés, los carrés. Los carrés de cerdo. Una bomba. Sí, y las bondiolas nos quedamos sin, pero mañana ya tenemos, estamos todos preparados para mañana recibirlos con más. ¿Le hicieron al horno? Las hicimos al horno, sí, y llevan una salsita especial de mostaza que está tremenda. Dame el secreto del chef. No, no, secretos, secretos. ¿Secretos no se puede contar nada? No contar nada, nada, nada. ¿Se tapa con aluminio, con papel aluminio? Un poquito, para que no se seque, pero bueno, después hablamos. Eso lo hablamos después. Gracias, Eva. ¿Volaron los tallarines como todos los años? Sí, sí, todos. Tallarines, sí, sí. ¿Hicieron la salsa también? Sí. ¿Cuándo la hicieron? Ayer. Así es. Sí. ¿Siempre hacen el mismo grupo de mujeres la salsa y mujeres nuevas? Siempre tenemos los mismos, sí. ¿Siempre se prepara el día antes o se necesita preparar mucho antes? No, no, nosotros lo hacemos el día antes porque sea más fresco. ¿Qué tiene una salsa? ¿Qué es lo que una salsa no le puede faltar? Condimenta. Dígame todos los secretitos. Dígame todos los secretitos. Condimenta. Más allá de la cebolla, del tomate, de la carne, no puede faltar que esté bien condimentada. Que esté bien condimentada. ¿Y mucha crema? Sí, sí, es infaltable. Bueno, muchas gracias. Vení, Sergito. Decime dos palabras. ¿De qué estuviste? ¿De expendedor de tallarines? Sí, sí. Acá colaborando con los chicos de la subcomisión de fútbol, expendiendo los tallarines. Y bueno, lo que hacemos todos los años. Cada subcomisión tiene su tarea. Sí, sí. Los chicos de FICA están trabajando con las papas fritas, las hamburguesas. Y nosotros acá. Y las mujeres nuestras están con el tema de brochet de pollo y el chucrú. El brochet también les ha ido muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Todas las innovaciones dieron resultado? Yo creo que sí. Que la gente siempre busca un poquito de novedades. Y bueno, fue muy bien. Bueno, Rubén, los brochés fueron un éxito. También otra de las buenas propuestas de Argentino. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, la verdad que sí. Salieron mucho. Tuvieron bastante aceptación. O sea, incluso bien. ¿Los prepararon ustedes? No, brochés no. Eso nosotros lo único que hicimos. El servicio de cocinarlos. Sí, sí, sí. ¿A qué hora arrancaron? Estuvimos arrancando seis y media, tranquilos. O sea, bien con tiempo. Que por ahí las cosas con tiempo salen bien. Y bueno, o sea, por suerte salió todo bien. Y bueno, así que... ¿Qué es lo que tienen estos brochés? Contame. Bueno, los brochés consisten en dos porciones de pollo. Tienen dos morrón verde y rojo. Y un tomatito cherry en la punta. Que le da un toque de color. ¿Quedaron nada? ¿Esto es todo lo que queda? La verdad, la verdad que sí. No quedó nada. Quedó esto lo que está quedando. Y bueno, ahí me están precisando. Ahí ya les llevo. La última. Digo, se arrancó a las seis y media. ¿El secreto es cocinarlo bien despacito? Sí, en realidad. O sea, por el tema de la verdura que no se queme y esas cosas. Sí, se hace tranquilito con fuego lento. Pero bueno, por ahí hay momentos y situaciones que uno va poniendo más arriba la parrilla. Y bueno, eso sí, lo tenés que medio apurar. Sí, sí, por una cuestión de... ¿Cuánta gente estuvo trabajando con vos? Y en este momento solo. No, la verdad que sí, lo encaré solo. Sí, sí, sí. O sea, terminaba un poco cansado, pero creo que valió la pena. Sí, sí, sí. El hombre que está haciendo las papas fritas. ¿Cómo andás, Darío? ¿Cómo te va? Hola, Freddy. Buenas noches. ¿Cómo es la función tuya hoy? Bueno, estamos encargados de las papas fritas. ¿Quién encargó las papas fritas? De las papas fritas. Así que salen, estamos a full. Y digo, ¿quiénes te están acompañando acá? ¿La subcomisión de qué deporte? Bueno, estamos en la subcomisión de FICA. Así que bueno, agradecerle a toda la gente que me acompañó representando la comisión de FICA. ¿Cuántas papas fritas, tenés idea de cuántas porciones han vendido? Sí, la verdad que ni idea, pero bastante. Bastante, bastante. ¿A qué hora comenzaron todos? Y a las 9, a las 9 empezamos y bueno, estamos a full hasta ahora. ¿Mucho aceite? ¿No faltan calentadores? No, no, los quemadores, gracias a Dios, a full. A full. Sí, a full, a full. ¿Papas fritas y qué más hay acá? Bueno, estamos hamburguesas y choripanes. ¿Las ventas han sido buenas? Hasta ahora, la verdad que 10 puntos. ¿Qué es lo que más ha salido? ¿Papas fritas, hamburguesas o choripanes? No, las papas fritas, la verdad que es lo que más salió. Todas las subcomisiones tratando de tenderle una mano al club. No, seguro. Creo yo que entre todos es la única manera de tirar para adelante. Yo creo que dándole una mano uno con otro, el club va para adelante. Coqui, Coqui, te dieron, te dieron al jaque. Tremenda, tremenda noche. Hace de las 9. No paramos, gracias a Dios, tuvo una noche espectacular. Fernanda, me imagino que hay que estar muy concentrado. Hay que estar concentrado, pero una linda experiencia. La verdad que un gusto. ¿Todas las cajas estuvieron a full? Todas, todas a full. La verdad que muchísima gente. ¿El momento más difícil de la noche cuál fue? ¿Cerca de las 22? Cerca de las 10 de la noche, sí. Es donde más se concentró la gente. De todas maneras, es innovador el sistema de cañeros. ¿Para qué los primeros? ¿Tengo dos gritos, los cañeros? La verdad que sí. Sí. Un avance importante. La verdad que sí. Para tratar de no... Mucho más rápido. Mucho más rápido y para tratar de no errar también en los tickets. Sí, sí. Realmente sí. La gente tuvo un poco de paciencia también porque hubo un momento hace un rato bastante movido. Y bueno. Bien. La última. ¿Cuál fue lo que tuvo más salida? La bondiola se terminó hace una hora atrás, por lo menos. Pero sí, fue una de las cosas más pedidas de la noche.